El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó un punto de acuerdo en el que los funcionarios y servidores públicos que tengan aspiraciones de buscar un cargo de elección popular no pueden publicitar su imagen o actividades de gobierno una vez que se haya iniciado el proceso electoral, lo cual sucederá en el próximo mes de septiembre. Así lo manifestó la vocal ejecutivo de la 01 Junta Distrital en Tuxepet, Jessica Jací Hernández García. Se ejerce la facultad de atracción para emitir los lineamientos que establecen un piso o una cancha pareja de equidad en la contienda para las y los candidatos, tanto a nivel nacional como local. Y en este sentido se establece la prohibición de compra o difusión de propaganda de aquellos aspirantes a un cargo público, dentro de los cuales se encuentra también la prohibición de diversos informes, ya que de acuerdo al artículo 108 constitucional se establece quiénes son los servidores públicos que están bajo o estarán regulados por estos lineamientos para la prohibición o difusión de propaganda o para posicionarse como un posible precandidato o candidato antes del inicio del proceso electoral. No obstante, existe una excepción cuando se trata de los informes que deben rendir los titulares de los gobiernos federales, estatal y municipal o de algún representante social como diputados federales y locales o senadores de la República, siempre y cuando estén contemplados en la constitución política. Bueno, el mismo acuerdo señala que aquellos informes que las autoridades o representantes populares tengan que rendir por ley que así esté mandatado en la constitución federal o local con una fecha precisa, tendrán esta excepción únicamente siempre y cuando se apeguen a la normativa y siempre y cuando en esta propaganda o en esta difusión en medios de comunicación y redes sociales no aparezca su imagen, su nombre, su voz o algún símbolo que ellos tengan como identificable de la persona aspirante. Otro punto que establece este acuerdo es que no se podrá comprar espacios en medios electrónicos, impresos, digitales, incluyendo portales informativos de los propios partidos políticos ni en redes sociales. Todo esto será supervisado por el órgano fiscalizador del instituto. En el caso de quienes busquen una candidatura por la vía independiente, también están sujetos a estas disposiciones. La persona que así lo declare o lo manifieste o bien aquella persona que se infiera, que tiene ese interés por la contratación de diversos medios de comunicación, que también incluye en una serie que se menciona de medios de comunicación como redes sociales, de manera enunciativa más no limitativa. Y es que el objetivo de este punto de acuerdo es el de fomentar la equidad electoral, sobre todo porque la actuación de los servidores públicos debe ser imparcial en lo que al manejo de los recursos públicos se refiere. Es por ello que el Instituto Nacional Electoral atrajo la competencia de supervisar que estas disposiciones sean cumplidas, o de lo contrario, el recurso que se utilice podría ser considerado como un gasto anticipado de campaña o precampaña. Para la red informativa reportó Jorge Acevedo.